Chico Castillo, bueno, nos sorprende hoy aquí nuevamente en Marbella, después de una pausa aquí por la Costa del Sol, pero bueno, que está fantástico, lo vemos genial. Y en esta rueda de prensa, que ha sido un poquito bilingüe, bueno, más bien en inglés, pues ahora sí que vamos a hacer esta entrevista en español, porque, bueno, yo soy muy española, y claro, él también, que habla perfecto también español, como lo hemos visto siempre con estas entrevistas, que ya la echaba de menos. Bueno, otra vez yo muy contenta de que estés aquí. Bueno, pues yo es feliz de estar aquí también, de estar en Marbella, de estar aquí en la Costa del Sol, de venir a dar un concierto, de que la gente no me olvida, pues estoy contento. Bueno, realmente donde has estado siempre aquí en Marbella, tenemos tan buenos recuerdos, siempre has llenado en Puente Romano, todo es un gran espectáculo, y siempre lleno, tanto de nacional como internacional, y es que tu público te reclamaba, ¿no? ¿Has notado añoranza de Marbella? Sí, mucha añoranza de Marbella, mucha añoranza de España, ¿no? Y ahora pues he sacado un nuevo disco, y vamos a dar una gira aquí en España también, estoy súper contento, sobre todo de empezar por Marbella, ¿no? Para mí, Marbella me ha dado mucho, y Andalucía, tengo ahí ese pizquito aquí. Este nuevo disco, de tu fusión también. Bueno, el disco hay canciones, he cogido, es un Great Hits, hay canciones antiguas, que han funcionado bastante fuerte, y con fusión las he fusionado, y tengo otras canciones más del mundo árabe, ¿me entiendes? Estoy todavía con mi fusión de R&B, tengo bastantes invitados en el disco, es un disco que he visto el día hace muy poquito, y bueno, está funcionando bastante bien en América Latina y Estados Unidos, ahora sale en España, sale en Europa, estoy contento, es un disco bastante bueno. Bueno, pero no estás solo, ¿no? Te acompaña también un grupo grande, ¿no? Sí, siempre, pues aquí, pues tengo a los Gypsy que están conmigo, tengo a mis músicos, bueno, el sábado va a ser espectacular. ¿Cuántos músicos, cuántos te acompañan? Somos 10 personas conmigo en el escenario, mis músicos más los guitarristas, y bueno, va a ser una fusión ahí, de fusión de mi música mía con guitarra eléctrica, de todo espectacular. Es la fusión de tu estilo que es más flamenco, ¿no? ¿Cómo se fusiona lo latino con lo flamenco? Eh, lo latino con lo flamenco se fusiona, se fusiona mucho, de ahí, bueno, de la música, sabes que la música cubana, ¿me entiendes? ha traído mucho, ¿me entiendes? a nosotros, al flamenco, ¿me entiendes? de los ritmos, se fusiona muy bien, que Tama en su entonces fusionaba mucho la música latina, ¿no? la salsa con el flamenco, entonces nosotros, pues, siempre vamos fusionando, y se fusiona muy bien. Y entonces, a decirle a todo el público, que dentro de unos días estaréis actuando, para todo el mundo, todo el que quiera veros, que seguramente que será muchísimas personas, y nosotros también, claro, la prensa aquí también está. Bueno, os esperamos todos el sábado, vamos a pegarnos una fiesta buena, y no voy a olvidar Marbella nunca, os quiero. Qué bonito, gracias, un beso. Gracias a ti.